Hola amigos de Conecta TV, este es el informativo de noticias. Gobierno chino recomienda su medicina tradicional para el COVID. El régimen chino recomendó este jueves a las autoridades locales el uso de la medicina tradicional china en el tratamiento de del COVID por haber desempeñado un papel importante desde el inicio de la pandemia. Recogieron en las últimas horas páginas web gubernamentales. En medio del colapso que registran las emergencias médicas y centros asistenciales por la ola de casos de la enfermedad, el ejecutivo destacó que los preparados de medicina tradicional tienen una abundancia de materias primas y gran variedad y aplicabilidad, además de señalar que sus procesos son sencillos. El comunicado oficial aconseja que los tratamientos tradicionales se clasifiquen en distintas categorías y aplicaciones como reducir la fiebre o aliviar la tos y que las recetas sean concisas, efectivas y adecuadas. El gobierno pide a las autoridades locales que combinen medicina china y occidental y que usen los medicamentos según sus condiciones locales y el suministro disponible. Japón registra gran aumento de muertes por COVID. Japón registró este jueves su número récord de muertes diarias por coronavirus, con un total de 420, según datos publicados hoy por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del País Asiático. El país registró 192.063 casos confirmados el jueves acercándose al récord histórico del pasado agosto, cuando alcanzó los 260.000 en un día, según la misma fuente, aunque en ese momento los muertos no superaban los 300 en un día. Según algunos expertos, este aumento en el número de fallecimientos podría estar relacionado con el empeoramiento de la enfermedad, entre pacientes crónicos, la mayor parte de ellos de avanzada edad. Esto convierte al país asiático en el primero con más casos confirmados en todo el mundo en la última semana y, el segundo en número de muertos, solo por detrás de Estados Unidos, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. La noticia se produce después de que Japón anunciara que reforzará sus controles fronterizos para viajeros, procedentes de China exigiéndoles, entre otras cosas, un test PCR al aterrizar ante el rápido aumento de casos de COVID en el gigante asiático y después de que, Beijing anunciara el fin a las cuarentenas para viajeros. Pelé murió a los 82 años. Este jueves, 29 de diciembre, Pelé, el rey del fútbol, murió a los 82 años luego de una dura batalla contra el cáncer de Colón. En septiembre de 2021, el ex atleta se sometió a una operación para remover un tumor y estuvo en quimioterapia desde entonces. En las últimas semanas, su salud preocupó a sus fans luego de ser internado en un centro médico en condiciones delicadas. Su hija Kelly Nascimento fue la encargada de confirmar la triste noticia en sus redes sociales. «Todo lo que somos es gracias a ti», escribió Kelly en Instagram, junto a una foto de Pelé en su lecho de muerte, acompañado de sus seres queridos. Te amamos infinitamente. Descansa en paz. Amigos, esto ha sido todo, no olviden suscribirse al canal, y nos vemos en otro vídeo.